¿Qué es el coraje que tengo para hacer a veces lo que no es fácil, pero lo que se necesita? Tengo muchas metas todavía por alcanzar. Una de ellas es ver a mi hijo graduarse de escuela superior y luego de su colegio, de su universidad, y verlos realizar como un miembro productivo de la comunidad. Paz. Tener éxito es tener paz consigo mismo sabiendo que estás haciendo lo mejor posible. Gracias por ver el video.